Hola, ¿cómo estás? Te saluda Emma del blog emasaldirna.com. Te doy la bienvenida a este tutorial donde vamos a aprender cómo publicar eventos en nuestro calendario de WordPress. Así que vamos a ir a nuestro escritorio y vamos a darle clic aquí a donde dice nuevo. Podemos acceder de dos formas. Desde aquí donde dice nueva, nuevo y nos vamos a donde dice evento. O también nos podemos ir a la pestañita de eventos y aquí podemos añadir un evento. Le vamos a dar a clic. ¿Y qué es lo primero que necesitamos? Primero necesitamos nuestro título del evento. ¿Ok? Por ejemplo, ¿Cómo crecer tu lista en Facebook? ¿Qué es lo siguiente que necesitas? Bueno, necesitas una breve descripción de lo que vas a enseñar en ese evento. Ojo, este evento puede ser tanto online o presencial. Cualquier clase de evento que tú quieras promover lo puedes poner en este calendario. Entonces, una pequeña descripción puede ser lo que van a aprender, ¿no? En este webinar aprenderás cinco estrategias para captar suscriptores y crecer tu lista. Puede ser tan extenso como tú quieras, ¿ok? Yo te recomiendo que sea algo puntual. Simplemente lo que van a obtener si asisten a ese evento. Ahora, nos vamos a venir un poquito más abajo y aquí es muy importante rellenar esta información que si le das clic te aparece el calendario de tres meses. Por ejemplo, hoy es 20 de noviembre y supongamos que lo tengo el viernes 24 a las 8 de la noche de 8 a 9 ¿ok? Entonces, es el día que empieza el horario en que empieza a qué hora se termina y si fuera un evento de todo el día pues le das clic aquí ¿ok? y se pone todo el día. Ahora, el lugar nombre del lugar si es un evento presencial aquí te toma te toca poner por ejemplo el hotel Hilton le pones que es en un hotel la dirección la ciudad el país el estado el código ¿ok? tu teléfono tu página web y también si quieres que se muestre el calendario esta opción si es un evento presencial pues te lo recomiendo mucho porque pues le da las direcciones de cómo llegar al lugar también viene aquí el nombre del organizador en este caso si fueses tú escribes tu nombre el teléfono tu página web y tu correo seguimos más trabajo también si la página si el evento tiene una página web por ejemplo si estás promoviendo en Eventbrite tu evento para poder vender tu boletería pues aquí pones esa esa URL ¿ok? si no pues no tienes que poner nada ahora si tiene un costo ¿cuál sería el símbolo de la moneda que quieres utilizar? ponemos el signo de pesos y el precio supongamos que es que tiene un costo de 50 dólares si no tiene ningún precio pues simplemente no rellenas esta información otra cosa importante es de que puedes poner categorías de eventos por ejemplo pueden ser webinars talleres cualquier categoría que les quieras dar las puedes ir agregando aquí y utilizar para eventos a futuro aquí es bien importante crear una imagen ¿ok? y subirla te voy a recomendar debajo de este video vas a encontrar un enlace a un artículo de Noelia Reginelli ella tiene una guía donde tiene todas las medidas de las redes sociales incluyendo la de Facebook esto es bien importante crear una imagen para tu evento que se adapte a todas las redes sociales en especial si estás utilizando una por ejemplo en este caso que podemos promover nuestro evento en Facebook entonces crea una imagen que se pueda visualizar al 100 entonces debajo de este video vas a encontrar este enlace que te va a dirigir y aquí tienes la medida exacta lo puedes crear en una aplicación como Canva ahí puedes crear esta imagen para tu evento ok voy a regresar y voy a subir una imagen como este es un ejemplo voy a subir cualquier imagen que tenga aquí en mi computadora supongamos que es esta vamos a esperar a que se cargue para que se suba nuestra imagen y mostrarte como se vería al final bueno aquí ya puedes ver nuestra imagen destacada entonces que tenemos que hacer bueno tenemos que darle click a publicar una vez que se publica podemos ir a nuestra a la parte de enfrente de nuestro blog y nos dirigimos a nuestro calendario en nuestro calendario se va a visualizar el próximo evento que tenemos que en este caso es esta como creer crecer tu lista con facebook y puedes ver aquí la imagen que yo le puse destacada vamos a darle click para que veas como se visualiza y aquí está el nombre de nuestro evento el horario el día y el costo del evento ok a mi me gusta mucho este plugin porque te da la opción de guardarlo en tu calendario google calendar o el iCalendar aquí vienen los detalles otra vez del evento y del organizador ok correo página web puedes regresar a todos los eventos si tuvieses más pues aquí aparecerían todos los demás o también puedes buscar por el mes por el día o por palabras o fechas ok te voy a mostrar otra cosa que me parece muy interesante es de que puedes agregar un opt-in ok después de que tengas aquí una bonita imagen promoviendo tu evento aquí una buena descripción de lo que van a obtener en ese evento aquí debajo podemos poner un opt-in ok la gente si está interesada se puede registrar y los puedes captar ok a ver y te voy a mostrar el ejemplo aquí por ejemplo este es un evento de uno de nuestros clientes ok su descripción del evento y aquí abajo tiene un opt-in en caso de que las personas estén interesadas en este evento y quieran asistir se pueden registrar a la lista y de esa manera tú les puedes enviar correos personalizados sobre próximos eventos que puedas tener ok espero que te sirva este tutorial si tienes alguna pregunta no dudes en dejarla en los comentarios y antes de que te vayas no olvides de darle like y suscribirte para recibir notificaciones de próximos tutoriales hasta pronto ¡Gracias!